En una costa lejana al norte y al este de Canadá hay una isla perdida que se llama Newfoundland y a su lado hay un pequeño pueblo llamado Gander A los favores os salpamos llenos de pasión A la mar, viajeros a la mar y cuando se reencuentren reventamos el colchón A la mar, es tiempo de salir a navegar Si tus valientes vuelvan pronto por favor A la mar, viajeros a la mar Si tardan mucho tiempo buscaremos otro amor A la mar, es tiempo de salir a navegar Feel far wherever we are El rey está, el rey está, los que de las esperas El rey está, el rey está, el rey está, el rey está y el rey está, el rey está, el rey está, el rey está y el rey está, el rey está, el rey está Y ahora por fin lo declaramos Hijos de buena tierra ¡Gracias!